El saldo es sumamente positivo, el inaugurar un complejo de aulas como el que tenemos hoy en día realmente debe ser siempre una felicidad y una fiesta, porque realmente hace mucho tiempo que no inaugurábamos un complejo de aulas. La visita del ministro, su visión de la educación superior y de la educación toda es sumamente importante, la reflejo él en su alocución. Creo que queda clara la importancia que tiene la educación superior como movilizador social, como transformador de una realidad que, como muy bien dijo él, una realidad que es muy difícil. Estamos muy contentos nosotros por esto, estamos muy contentos por esto, estamos muy contentos porque vamos a realizar otra obra que es el laboratorio de la Facultad de Ciencia Económica que ya está firmado, es una cuestión de tiempo, es el inicio de la misma y por supuesto lo de construir ciencia que también nos interese y que también lo tenemos gestionado. Creo que ha sido sumamente positivo, creo que nos permite como institución generarnos ciertas condiciones que no son fáciles a las universidades del interior y que realmente la posibilidad que haya estado el ministro dentro del ámbito de nuestra universidad es sumamente importante. Justamente que el ministro acompañe con su presencia junto a otros funcionarios como el secretario de Políticas Universitarias, otros funcionarios del SIN también. Esta inauguración habla de ese acompañamiento político que tiene que ver con la gestión que se hace desde nuestra casa. Sí, nosotros rescatamos la obra que está haciendo el ministro Persí, por supuesto también el secretario de Políticas Universitarias, Calalpa, quienes realmente en estas épocas tan difíciles hayan logrado generar, por ejemplo, 77 obras de infraestructura en todas las universidades sin color ideológico, me parece que es sumamente importante porque realmente genera condiciones nuevas las instituciones universitarias que bien también, el ministro lo expresó, dejan entrever las instituciones universitarias los periodos de políticas que no se gestionan a nivel universitario y eso a nosotros nos impacta, nos impactan en las obras, nos impacta en el deterioro que se sufre en la universidad y realmente en este caso conjuntamente con toda una infraestructura nueva con tecnología, porque así ha venido también un programa para poder ponerlas como aulas presenciales híbridas, lo cual es sumamente importante en este nuevo paradigma de la educación superior.